Todo lo que pasa está en Uruguayaldía.com Aquí estoy, acompañada del primer equipo de María Sara, de Leonora, de Daniel, de Gerardo. Aquí está la fuerza política, los integrantes de la mesa, los candidatos a ediles, los candidatos a los municipios, los diputados, los senadores, integrantes del gobierno nacional, integrantes del gobierno departamental. Nuestras familias acompañándonos, pero en realidad creo que este mensaje tiene que ser para las montevideanas y los montevideanos. Decirles que nosotros venimos efectivamente de 20 años de gobierno departamental del Frente Amplio en Montevideo. Y que la ciudadanía ha renovado su confianza en esta fuerza política. Nosotros, nosotras, queremos frente a todos dejar sellado nuestro compromiso de trabajo, en primer lugar, por cumplir el programa que hemos difundido a lo largo y a lo ancho del departamento de Montevideo en esta corta campaña. Decirles a muchas montevideanas y muchos montevideanos que hubieran querido que estuviéramos en sus zonas, porque aunque recorrimos las 18 zonas de Montevideo, mucha gente quería que hubiéramos ido a visitarlas, que esta fuerza política en todos estos años es lo que ha hecho en forma permanente, como fuerza política y como gobiernos departamentales. Por lo tanto, nosotros iremos a esos lugares, quizás algunos antes de asumir, y a otros, como siempre, constantemente, en forma permanente, junto en este caso con los gobiernos municipales, es decir, para llegar a resolver los problemas de las montevianas y los montevianos, que en definitiva es lo que más importa a todos los ciudadanos. Para estar bien informado, uruguayaldia.com